Hola, soy Gabriela Domenzain, directora de Prensa Hispana para la campaña de reelección del presidente Barack Obama. Mitt Romney y sus aliados están lanzando anuncios de televisión con la intención de encañar a los votantes sobre el récord del presidente Barack Obama. Quizás ya los has visto. Dicen que el presidente no ha intentado impulsar una reforma migratoria integral y que el presidente no está de nuestro lado. Mitt Romney y sus aliados esperan que la gente simplemente crean lo que dice. Pero cualquiera que conoce la verdad sabe que Romney y sus aliados les quieren dar una falsa impresión. Por eso quiero aprovechar este momento para hablarles sobre el verdadero historial del presidente Obama y de las verdaderas posturas de Mitt Romney. El presidente Obama ha luchado por una reforma migratoria integral. Luchó a favor de la ley DREAM, pero los republicanos en el Congreso, hasta aquellos que antes estaban a favor de la ley, votaron en contra de ella y la bloquearon. El presidente le pidió al Congreso que tomara acción, pero cuando el Congreso no lo hizo, su administración tomó acción bajo la ley actual para quitarles la sombra de la deportación a los DREAMers. El presidente está de nuestro lado y apoya el esfuerzo de arreglar nuestro sistema migratorio. Mitt Romney calificó la ley de DREAM como una limosna y prometió vetarla. Ha criticado la acción de la administración de Obama para darles a los DREAMers la certeza de que no serán deportados. Y cuando le preguntaron cuál era la solución para nuestro problema migratorio durante la primaria republicana, dijo que la solución era que todos los inmigrantes indocumentados se autodeportaran. Por eso, cuando veas los anuncios de Mitt Romney y sus aliados, recuerda, les están tratando de dar una falsa impresión. Asegurémonos de que la gente conozca la verdad. Comparte este video en Facebook y Twitter y dile a los demás que visiten latinos.baracobama.com para informarse sobre el verdadero historial del presidente. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina